El Señor se ha reivindicado un don que Dios no sabe, y ahí que el don va a aparecer, debe aparecer. Normalmente cuando aparece el don a esa esencia del don, a ser apresentado a nosotros, aparece también un acallamiento, actividad. Aparece uno como ser sobre él y nos tratamos de realizar la encomenda que Dios nos hace. Y tantas veces pasamos por el sentimiento de Dios, de los Dios, ¿no? Para el Señor la encomenda, el Señor es grande y es grande y es grande y es grande para nuestra construcción humana, libre y todo. Pero el Señor quiere vernos que colaboradores, por eso la palabra chave, la segunda palabra chave, no tenes miedo. ¿Vale? No tenas miedo de entrar en los amigos, a veces, digamos, llevando toda la fe, no tenas miedo de entrar en a tiempo de hacer, no tenas miedo de entrar en el Señor, lo vamos, aquel escudo, que a través de la sociedad de alma, túnez, en saída, no encontramos a la civilidad en donde ahora deseja Dios, iglesia, fe, no tenga un método que la que quiera, Santo Padre, de entrar en esa parte escuda, la humanidad, simplemente para estar en nombre del Señor y darle este futuro. O profeta, escuta esta palabra del Señor, no tengas miedo, pues llevas miedo contigo. Y ahí me reforzamos, como si Dios dices así en nuestras lenguas, no es todo en ahí, ¿verdad? Tú no hay, no es como a un bebé, no habrá, no habrá, no habrá, ¿verdad? Y es, con mi apoyo y a mi ser tan fuerte, Dios siempre miraré por el cielo. Y tal, oye, que el deseo que nos tiene que colocar, no tengas miedo, en ti, gestiones, ¿qué te va a dar eso ahí, también? No hay pensamiento para estar preocupando, de un corazón, no habrá. Aceita la palabra del Señor con la mirada, porque no para Dios nos coloca, a vida lo resuelve. Aceita la palabra del Señor con la mirada, que es un corazón, no habrá, no habrá, no habrá, no habrá, no habrá, no habrá. No habrá, no habrá, no habrá, no habrá. Lo habrá, no habrá. Pues, voy, permitindo que las cosas funcionen con ella y en ella. Aceita. Y al hacer un bolillo, que el Pablo marlaba, es salir para el servicio. El Señor que nos escolle nos da la gracia de encarar el trabajo de la misa. Y aquí el ministerio es la verdad a forma exactamente para servicios concretos que convengan o con esa misa igual en el ministerio que usted hace. El ministerio es la segunda orden, el segundo grado de Dios, la orden, el sacramento de la orden, amén. Y Adonado, Jesucristo y Jesucristo, son los tres hermanos, amén. Dentro de ese ministerio pastoral, hay tres funciones importantes que sirven en la iglesia de fe, que son las tres, que se han hecho un sal que se hacía de lo propio Jesús, sacerdote, profeta y rey mástico. Y eso denomina bien el campo de trabajo de la misa. ¿Qué dice que iglesia torna con José para ser, primeramente, profeta, anciano de la palabra? Es una persona que activada, conquistada de la palabra del Señor, incapaz de repetirla, oportuna e inoportunamente. Se envejo, sin constrancimiento, con absoluta libertad entera. Tanto cuando es preciso instruir, como cuando es preciso colegir, o cuando es preciso aquella infrariedad, o actitud realmente profeta. Servidor de la palabra es la primera cosa que un padre tiene que saber. Envió a los irmáns y demás. Hombre dedicado a la palabra del Señor, a preparar, a instruir, a anunciar la palabra del Señor, para los que están ya en la iglesia y, sobre todo, para los que están distanciados en la iglesia. El Padre se pasen a la salud entre losbatros. Muchos podrían decir m actuales sobre el Señor. El Padre es el nombre del Señor. Pero el Padre es el Espasion de los Conf Andrew. Ah, el Padre, es el布 al Espíritu. a condición de firmes y de Dios todos los dons y gracias que recibimos en la vida para podernos caminar y construir. Esa identidad está en los pies, el Padre, el Teo Auténtico, el Salvador, la vida y el Lobo de Dios. Que pases con mucha conegonía, con mucha congreso, todos los gestos de San Mimitadores que el Ministerio de Nueva Paz. ¿Cierto? No tengo rutina que domine a ti, no tengo rutina. Cada gesto de Dios tenemos gesto personalizado. Así el Padre es el Señor, lo amamos en San Mimitadores, no como un cansazo que nos haces ahora. ¿Cierto? Dios marca la presencia, Jesús marca la presencia para su amazamismo, de modo humillado y personal. Nosotros, acompañados de los señales difíciles, la fe, los sacramentos, nos actualizamos, gracias a nosotros. Y nuestra conciencia debe estar cerca de la tierra. ¿A qué? Para no centrarnos en eso que estamos en la tierra. El plano de la casa, muchas veces, nos trae un dominio, ¿no? Las que recoperemos siempre a alozar por hacer dignamente, con capricho, todos los gestos de San Mimitadores, a nuestra vida de San Mimitadores. Toma eso como un gran compromiso en mi vida. Y el gran presente, la felicidad, la vida espiritual, las gracias del Señor, es ocupado para el Evangelista. El Padre es, sobre todo, el Evangelista. Aquel que yo soy el mejor, el rey de todo, la misa auténtica, la presencia de los señores, los señores de los señores de la comunidad cristiana, el pan y el dominio conservados. Obten, el rey de la Iglesia, celebrador, dedicado a la Iglesia. Os quiero decir, a un tanto de 60 de los señores, que ordenan los fríteros, dando una organización muy simple y directa. Paz, favor, de dudar, y acostumar a celebrar la Iglesia, ¿cierto? Esa palabra que la escuché en el peor de la Iglesia, podría dar miedo a la Iglesia. Nunca es eso. Toda misa, de aquella misa, de una misa, de una misa, y de una misa, y por otra. Y es algo que se utiliza con absoluta atención y piedad. Cada palabra que para un resto, esto es una palabra para él. Pero ahora, estamos hablando de los señores de la Iglesia, ¿cierto? Toda misa es una misa, y aquella misa es la más importante. En aquellos que están participando los señores. Entonces, cada palabra que la gente pronuncia no solo va a los pies también a las costas de los pies. Los cartas que los pies participan deben ser todos como una enorme liberación interior. Y también como una carta sola, ¿cierto? Porque todo es expresado y feo. Y esa participación corresponde a Jesús. Sí, y el tercer amistad de José es el pastor y amas. ¿Cuándo? Diríamos, os deberes de colocar, pues se va a encontrar siempre una iglesia abogada. ¿Cierto? ¿Cuándo os deberes de colocar? No habrá un vacío en la iglesia. Habrá siempre un poco de los pies, viviendo en el que vengan. Y vengo a la unión. Y Dios va a sonar a la unión. Y con la gracia del Teu ministerio va a sonar también a los hermanos del pueblo de Dios. En tanto, que siempre que un caes está con la visión del pastor, que quiere que nos escriba. No por ser religioso, que vos está dispensado de ser pastor y amas. ¿Habías? ¿Podrías la implicada a los hijos de la Santa Santa Rosa? No era así. Que serías un pleno, un pleno, un pleno, una comunidad de religiosos. Serías un consacrado, muy bien colocado en tu vida, en tu habitación. Y en tu habitación. Pero si yo no sé qué tal es esa cosa para que se sienta un pastor y amas. Repito, como te lo sé si crees. Encontrando una iglesia organizada, una iglesia particular, encontrarás todas las referencias de la construcción de una comunidad que quiere sentir el Señor. con sus ministerios, con sus servicios. Estarás con ellos, solanos, etc. Como religiosos es importante saber que es aquí. ¿Por qué? No ficamos a bolsos en lugar de niña. No ficamos moados ahí, en esta atmósfera, por termos la protección de consagrados en la vida de Jesús. Esta y otra pared es profundamente extra. Pues que deseas un pastor. ¿Acepto? Y en esa sal, en esa sal, del profeta, sacerdote, del medio pastor, en que vamos a dar a Dios tu vida en la misa. Que seas muy enterroso, en todo lo que lo sé. Y ser un fin y un montón para acudir a Dios. ¿Acepto? Acepto. 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 Gracias.